¿Qué tal amigos? Vamos ahora a hablar de la red social de los ejecutivos, de los profesionistas, de los empresarios. ¿Sí? ¿Ya te lo imaginaste bien? LinkedIn. LinkedIn es la red social para los profesionistas más importantes o con mayor proyección que existe en este día, o para ejecutivos, para emprendedores, ¿ok? Yo sé que igual y no está en los titulares como Instagram, como Twitter, como TikTok, pero año con año está tomando más y más fuerza. Esta red social fue comprada ya hace seis años por Microsoft y le dio un impulso que le ha permitido alcanzar 670 millones de usuarios en el mundo. De hecho, somos como 13 millones de usuarios mexicanos. Entonces, hay muchos profesionistas que todavía no aprovechan el potencial de esta red y en la cápsula de hoy te voy a dar algunos tips. ¿Por qué tienes que utilizar LinkedIn y cómo puedes utilizarlo a tu favor? Primero, utiliza una fotografía profesional. O sea, recuerda que no estás en Instagram o en TikTok. Es muy importante que publiques una fotografía que te dé una buena impresión de ti y que ayuda a generar confianza. Entonces, procura que sea muy profesional la foto, pero al mismo tiempo que sea natural, ¿ok? Siguiente, define tu área de especialidad. Olvídate de descripciones genéricas como abogado, médico, ingeniero de sistemas. No, en la descripción de LinkedIn tienes que hablar de cuáles son tus áreas de especialidad. Por ejemplo, abogado penalista, abogado civil inmobiliario. O sea, de esta forma va a ser mucho más fácil encontrar una oportunidad que realmente sea para ti. La siguiente es, participa en grupos y responde preguntas que te van a hacer. Entonces, tú tienes que elegir algunos temas que sean de tu interés y únete a uno de los miles de grupos. Porque, por un lado, te va a ayudar a mantenerte relevante en temas de que son de interés. Y, por el otro lado, si respondes a preguntas que hace la comunidad y vas a poder ayudar a otras personas, sobre todo, eso te va a dar visibilidad porque va a demostrar que sí eres capaz. Entonces, participa activamente, pero no te conviertas en un spammer, ¿ok? Porque eso es muy detestado aquí en LinkedIn. La otra es, genera contenido. Mira, la gran mayoría de los usuarios de LinkedIn son usuarios pasivos. Es decir, solamente consumen contenido, solamente leen. Así que esto puede representar una gran oportunidad para ti que me estás escuchando si generas contenidos dentro de la red social. Entonces, tu perfil siempre tiene que estar vivo, tiene que permanecer actualizado. Porque lo que es muy importante es que compartas artículos de tu blog, generes presentaciones o un slide share. o simplemente compartas contenidos que encontraste en internet y que pudieran ser interesantes para tus seguidores o para los grupos en los que tú participas. Entonces, sí te recomiendo que busques una periodicidad para compartir. Por ejemplo, puede ser diario a cierta hora en la mañana, o puede ser dos veces a la semana, o puede ser uno semanal, pero por favor, mantente de manera constante creando y compartiendo el contenido. Y que sea más o menos los mismos días a la misma hora. Por ejemplo, miércoles en la mañana. Y por último, pide recomendaciones. Un perfil sin recomendaciones es un perfil incompleto en LinkedIn. Entonces, las recomendaciones son las pruebas que indican de que lo que tú dices en tu perfil es cierto. O sea, que es verdad. Entonces, pídele a clientes, socios, colaboradores, que genere una recomendación para ti sobre alguna de las habilidades que más quieras destacar. Porque contrario a lo que podría pensarse, un listado grande de habilidades no es tan eficaz. ¿Uno puede ser experto en todo? Creo que no. Creo que no. Entonces, destaca más bien cuáles son tus principales habilidades, ¿ok? Terminaré diciéndote esto. LinkedIn es una excelente red social para todos aquellos que buscan crecer profesionalmente. Así que nunca descuides tu perfil, por favor, ¿ok? Nos escuchamos la próxima semana.